Con este tema de la vuelta a la normalidad, nos hemos dado cuenta de que México tendrá que cambiar muchas cosas. La ciudadanía en general, todos los individuos, tendremos que modificar mucho nuestras conductas y nuestras prácticas personales de cara al llamado nuevo mundo, a la realidad que ahora nos atañe y que es el conjunto de anomalías y situaciones que tendremos que generar respecto a lo que habíamos estado haciendo para generar nuevas condiciones de cara al futuro. Condiciones que nos permitan no solamente afrontar de mejor manera los retos que se plantean a partir de las vivencias que hemos tenido con esta pandemia y la crisis humanitaria y económica que se nos ha venido y se nos seguirá presentando en los meses venideros. En la antigüedad, los aztecas tendían a hacer fuego, a iniciar un fuego que trazaba para ellos el principio del nuevo mundo, de la nueva vivencia. Normalmente nosotros sepultamos el pasado y decimos que aquí se terminaron las cosas, que aquí se terminó un ciclo, pero ellos utilizaban este fuego nuevo para proclamar el inicio de un nuevo periodo, el inicio de un nuevo ciclo, la oportunidad de hacer cosas diferentes y cambiar las situaciones en las que hemos estado viviendo. Es cierto que el mundo ya venía bastante mal. Había una crisis no solamente a nivel de salud, sino también a nivel personal y humanitario. Las personas nos hemos convertido en entes que piensan más en lo personal y poco en lo colectivo. Somos sujetos de cierta forma un poco egoístas para atender la crisis que vive la sociedad y no nos permite ver con claridad qué es lo que está mal, no solamente nuestro porvenir, sino también en lo que estamos nosotros causando en repercusiones hacia otros seres humanos. Debemos cambiar muchas cosas y es imperativo que utilicemos este periodo, este cambio a la vuelta, a la tranquilidad, que ya es inevitable, si bien es cierto, aún no estamos listos en materia de salud y economía. Es imperativo que empecemos ya a hacer la transición, tal vez con las medidas que a veces los gobiernos no nos dicen, pero que nosotros sabemos, ¿no? El cuidado, ser muy exhaustivos en la prevención y en las medidas de contención para evitar que siga aumentando el número de casos por coronavirus, pero ya irnos integrando porque el mundo no espera y tendremos que ver la forma de cuidándonos con los respectivos cuidados que se deberán tener, integrarnos a la nueva realidad que nos apronta hoy en día. Hay varios puntos que nosotros deberemos cuidar, habrá varias cosas que tendremos que cambiar y una realidad que tendremos que asumir como la que es el mundo ya no va a ser el mismo y tendremos entonces que aprender a vivir a partir de este nuevo entorno. Primero que nada habría que decir que este contexto en el cual estuvimos encerrados con baja convivencia, sin salir de casa y haciendo actividades laborales y incluso personales desde el hogar, nos ha dejado varias enseñanzas. Una de las más importantes tal vez sea el hecho de que entendimos que no es lo mismo estar interconectado que unidos. El mundo actualmente tiene una interconectividad impresionante, ¿verdad? Tú puedes estar en contacto en este mismo momento con un amigo que ahora vive en otro país, llamándole Estados Unidos, Canadá, España, Australia, China. Y si bien es cierto, podemos estar muy interconectados, esto nos ha denotado también que estamos poco unidos como individuos. Debemos trabajar en reforzar vínculos sociales, lazos comunitarios, aprender que somos y seguiremos siendo parte de una comunidad y que las cosas que le pasan a uno terminarán indiscutiblemente de afectar al otro y por consecuencia a mí mismo. Entonces tendremos que cambiar muchas cosas, tratar de ser un pueblo más unido y aprender a manejar la interconectividad para reforzar los lazos sociales, no solamente para distarnos de los seres humanos. Al final somos seres gregarios y es parte de nuestra naturaleza tener que formar parte de una comunidad y entonces poder vivir bajo los valores de la misma. Habremos de hacer cambios también en nuestro estilo de vida. Hemos dado cuentas de que los malos hábitos que hemos tenido durante estos años, desde la falta de actividad física, el excesivo consumo de sustancias nocivas como alcohol, tabaco, la mala alimentación que hemos llevado, nos han puesto en situaciones en las cuales problemas de salud como coronavirus han manifestado una gran consecuencia de complicaciones por la misma enfermedad. Ya sabemos de sobra que la mayor parte de los pacientes que han sufrido complicaciones y fallecimiento por coronavirus son pacientes que presentaban enfermedades o que ya presentaban alteraciones de sus estados de salud. Por ejemplo, pacientes con hipertensión, diabetes, principalmente los mal controlados. Sabemos que la prevención de estas enfermedades es posible con un estilo de vida sano, con la práctica de actividad física, un estilo alimentario correcto, un buen descanso y la libertad de la vida de las toxicomanías. Sin embargo, los seres humanos, los mexicanos, no tendemos a tener esta cultura de cuidar, de prevenir, de evitar las malas prácticas y es algo que tendremos que cambiar. Habrá que hacer más actividad física, hacer más ejercicio también. Tendremos, recuerden que no es lo mismo la actividad física que el ejercicio, la actividad física son todas aquellas cosas que tú haces desde las que realizas en tu trabajo, la caminata que haces para ir a la escuela, etcétera. Pero el ejercicio busca específicamente causar situaciones como la mejora del tono muscular, de la resistencia aeróbica, etcétera, etcétera, la flexibilidad, entre otras muchas más. Y es importante que logremos no solamente ser físicamente más activos, sino también hacer más ejercicio. Tendremos que dejar de lado las toxicomanías. Habrá que bajar los que tengan, tengamos tal vez alguno de estos problemas, bajar el consumo de alcohol, de tabaco, a cifras consideradas dentro de algo, tal vez no podríamos llamarlo sano, pero sí algo controlable, algo manejable. Habrá que eliminar el consumo de este tipo de sustancias en algunos casos y esto será imperativo para evitar nuevos riesgos en salud y la aparición de enfermedades crónicas a futuro. Tendremos que cambiar la forma de alimentarnos, disminuir el consumo de productos ultraprocesados, buscar una alimentación más integral, con un alto consumo de frutas, verduras, para que esto nos aporte también vitaminas, minerales, fibra. Disminuir el consumo de productos de origen animal, principalmente las carnes rojas. Como sabemos, tienen repercusiones no solamente en la salud al exceso, sino además también en situaciones ambientales que deberemos cuidar a futuro, ya que en el próximo tiempo se nos asignan también una crisis ambiental que probablemente no tenga solución. Tendremos que cambiar, tendremos que cambiar mucho nuestra forma de ver el medio ambiente. Una de las grandes enseñanzas y de las grandes, tal vez, consecuencias de la estancia en casa ha sido que la pandemia nos ha dado, nos ha mostrado que ha hecho más ella por el medio ambiente que nosotros en los últimos diez años. Desde que empezó el periodo de pandemia y la cuarentena obligatoria en casa en países como Italia, China y demás, el aire se limpió, los cielos son azules otra vez, los canales en Venecia se han aclarado, las cifras de, los datos y cifras de contaminación en países que presentaban altos rangos de estos mismos problemas han bajado drásticamente, muchísimo más que con las medidas que nosotros habíamos enfrentado, habíamos utilizado. Entonces, tendremos que cambiar muchísimo nuestro estilo de vida, buscar la aplicación de tecnologías que nos permitan mejorar o al menos limitar el daño y el deterioro al medio ambiente para disminuir el calentamiento global a partir de la producción de gases de efecto invernadero. Tendremos que cambiar muchas cosas, ser más conscientes acerca de el uso de utensilios y materiales que dañan al medio ambiente dentro de los retos que tendremos a futuro, dado que los cambios y alteraciones del medio ambiente, la contaminación que vive el planeta también guarda repercusión con la aparición de este tipo de enfermedades y las complicaciones que de ellas se generan. Son cosas que tendremos que cambiar, tendremos que hacer una reflexión muy profunda y que no solamente se quede en el discurso, sino en las acciones. Hay que cambiar, hay que hacer cosas nuevas, no solo cambiar la forma de hablar o de expresarse, hay que hacer cosas diferentes. Tendremos que ser diferentes porque el mundo está cambiando y será muy diferente. Retomando la analogía que hacíamos al inicio del video, tendremos que de cara al futuro ser personas nuevas, encender el fuego nuevo y empezar a trazar el destino de la humanidad y a partir de eso de cada uno de nosotros, utilizando los aprendizajes y las enseñanzas que nos ha dado este periodo, guardar el luto correspondiente a todas las personas que tristemente han fallecido y fallecerán por el mal manejo de la enfermedad que hemos tenido. Tendremos que nosotros ser conscientes de que está en nosotros el hacer cambios que permitan que la humanidad pueda salir avante y pueda continuar creciendo, no solamente en materias económicas o políticas, sino en materias humanitarias. Tendremos que ser una mejor sociedad y como mejor sociedad, entonces disminuir o al menos estar más maduros para enfrentar próximas crisis sanitarias como estas, porque las habrá. Si bien es cierto, en algún momento la crisis por coronavirus va a terminar y probablemente el coronavirus se convierta en una enfermedad estacional, un tipo de gripe estacional más, en el futuro aparecerán nuevas enfermedades. Esto ya lo habíamos previsto por ahí del 2010, cuando aparece la crisis de la influenza H1N1. Sabíamos que iba a volver a aparecer un cuadro como estos y así mismo sabemos que cuando esta crisis termine, aparecerá otra. Y no sabemos si esta crisis será el próximo año, en cinco años, diez, veinte o treinta años. Sin embargo, tendremos que estar listos para afrontar los retos que de esto emanen. Retos, como decíamos, en materia no solamente de salud, sino también humanitaria. Es importante que hagamos cambios, que reflexionemos y que de cara a lo que se avecina tendremos que cambiar, decíamos, como personas para lograr una sociedad más justa, más correcta y con una mejor disposición a afrontar los retos que el vivir en este planeta tiene. Ser mejores ciudadanos para el planeta y entonces ayudarlo a él también a disminuir su deterioro por el mal paso que nosotros hemos dado por el mismo. Muchas gracias.